Si bien el año pasado alguien nos hubiera avisado que estaríamos por enfrentar a nivel mundial el aislamiento social necesario para combatir y protegernos de una más de las más pequeñas criaturas, no lo hubiéramos creído. Pero el mundo cambia tanto y tan rápido que los retos que la vida nos pone enfrente parecen sacados de una novela de ciencia ficción. La amenaza llegó de la mano del pequeño virus COVID-19 y los daños se comenzaron a propagar por el mundo. Muchas vidas se han extinguido y comprendimos que nuestras actividades y quehaceres, como antes eran, se van desdibujando, llevándonos a nuevas formas de organizarnos, trabajar y convivir en nuestra sociedad y gobierno. Los retos en materia de salud, económicos y sociales, llegaron en tropelo obligando a las autoridades de todo el mundo, incluyendo a las de nuestro país y nuestro estado de Quintana Roo, a tomar decisiones que nos ayuden a superar esta pandemia la primera de este siglo XXI. La situación, ya sabemos, ha sido grave, pero no podemos negar que se han tomado decisiones acertadas en el gobierno del Estado, a que a esa altura las medidas que se debieron tomar fueron establecidas rápidamente y todo indica que vamos por buen camino. La coordinación entre autoridades estatales y el establecimiento de programas oportunos para enfrentar la pandemia se tradujeron en un mejor control ante el ataque de este virus a nuestra sociedad. Debemos destacar la actuación del gobierno del Estado, que demostró con acto su compromiso para con los quintanarroenses, llevando a un nuevo nivel la administración de los recursos del Estado, para establecer un plan emergente con recursos propios en beneficio de muchas familias quintanarroenses. Este plan se tradujo en, por ejemplo, el abasto de alimentos por medio de la entrega casa por casa de más de 500 mil despensas para familias de Quintana Roo, el apoyo de 4 kilogramos de gas LP para 400 mil familias, así como en diversos estímulos fiscales respecto de contribuciones estatales. De mismo modo, en materia de turismo, el gran motor de desarrollo de Quintana Roo se creó la meta para el año 2020 de tener campañas de promoción listas para mercados regionales para reactivar la demanda y llevar a cabo los congresos y convenciones que tuvieron que posponerse y promover la creación de paquetes atractivos. Las anteriores han sido medidas importantes, pero ¿qué retos tenemos por delante? Seguramente no podemos visualizar todos, pero por mencionar algunos como sociedad, mantener las medidas necesarias para evitar elevar contagios y la saturación de nuestro sistema de salud y mantener las medidas de sana distancia en general para aprender a convivir con el coronavirus. Desde el Poder Legislativo sabemos que hay grandes tareas por hacer. Debemos analizar las situaciones que enfrentamos y coadyuvar con el ejercicio de las facultades que tenemos a la recuperación del desarrollo económico, al impulso a las empresas quintanarruenses y la reactivación del turismo, que debe ser una actividad esencial en Quintana Roo. Debemos establecer medidas para proteger a los turistas y a los quintanarruenses que trabajan diariamente para mantener a sus familias. En fin, seguramente todos podemos ayudar ante ese gran reto que la vida nos puso enfrente. Por mi parte, les aseguro que quienes integramos al Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional no bajaremos la guardia y estaremos presentes en todos los trabajos que esta legislatura emprenda para un gran arranque de todos los sectores de la sociedad de nuestro Estado. Teniendo en mente que debemos en lo futuro estar preparados para cualquier adversidad y salir triunfadores como siempre lo hemos hecho en este gran Quintana Roo. Sin duda alguna, la atención en materia del cuidado a la preservación de los trabajadores de Quintana Roo será una prioridad para nosotros. Tenemos que entender que hay empresas que han cumplido responsablemente y hay quienes no lo han hecho y ante ello debemos de actuar. Nuestro camino para ganar la batalla del COVID-19 se han prendido nuestros pasos. No cesarán hasta saber que los quintanarroenses estén seguros y nuestro Estado se mantiene en el sendero del éxito en el que todos lucharemos para mantenerlo. Muchas gracias.